¿Existe relación entre las vacunas contra COVID-19 y la hepatitis autoinmune? En una publicación del 25 de mayo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios daría una resolución importante a tomar en cuenta. ¿Existe o no alguna relación entre un cuadro inflamatorio del hígado y sobre todo el uso de las vacunas Pfizer y Moderna? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación de este 25 de mayo de 2022 en donde la Agencia Sanitaria Española de Medicamentos se pronunciaría en relación a cuál es el efecto que podría estar asociado a la hepatitis autoinmune, un cuadro que puede conllevar a la persona a una situación bastante grave y el uso de las vacunas contra COVID-19, específicamente Pfizer y Moderna. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón de unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es, si bien es cierto ya la vacunación cumpliría más de un año de haber sido administrada, cuando el pasado diciembre de 2020 habría iniciado y ya a la fecha tendría más de 18 meses, las notificaciones con respecto a los efectos secundarios y efectos adversos se siguen dando. Uno de los últimos efectos demostrados con las vacunas, sobre todo AstraZeneca, Moderna y Pfizer, sería el síndrome OAB o de la vejiga hiperactiva, en donde las vacunas podrían causar alguna sintomatología urinaria importante tomar en cuenta. Sin embargo, una de las preguntas que todavía faltaba por responder es si los cuadros de hepatitis fulminante, hepatitis aguda, podrían ser producidos por las vacunas, independiente de los casos de la hepatitis fulminante en niños, que sería otra condición, dado que muchos de los niños no estuvieron vacunados. Ante ello, en una publicación de este 25 de mayo de 2022, un grupo de expertos estaría respondiendo si existe o no relación directa entre las vacunas COVID-19 y la hepatitis autoinmune. En el último informe farmacológico que habría dado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, habría concluido que no existe evidencia suficiente para relacionar a las vacunas contra COVID-19, Pfizer y Moderna, con los efectos adversos como la hepatitis autoinmune. En su informe decimoquinto de farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19, que fue publicado el 25 de mayo de 2022, el organismo estaría dando información importante que debemos considerar y sobre todo para poder sacar conclusiones si existiría o no relación entre las vacunas y la hepatitis autoinmune. Hasta el 9 de mayo de 2022, en España, se habrían administrado 101.000.000 de dosis, 369.478 de vacunas contra COVID-19 y se habían registrado 70.965 acontecimientos adversos. Es decir, de 101.000.000 de dosis administradas, no se registraron ni 100.000 efectos adversos. El número exacto fue 70.975. Siendo los más comunes y generales, la fiebre, dolor en la zona de vacunación, algunas alteraciones de la parte del sistema nervioso como cefaleas y mareos, y del sistema y músculo esquelético como homialgias y altragias. Además, todos ellos ya habían identificado como reacciones adversas en la ficha técnica y sobre todo eran de carácter transitorio. Un punto específico se habría dado con las vacunas Pfizer y Moderna. Concretamente, las vacunas habrían sido administradas en España y es muy importante que alrededor de 600 millones de dosis en adultos y unos 27 millones de dosis en niños y adolescentes menores de 18 años se habrían dado. En España, la inyección más extendida representó el 65% del total de las dosis, lo cual se habría traducido en 65.862.638 dosis. Hasta la fecha, un total de 38.624 acontecimientos adversos habrían sido reportados, de los cuales 7.325 eran considerados graves, entre ellos la hepatitis autoinmune, una enfermedad inflamatoria crónica en la que el sistema inmune atacaría y dañaría al hígado y en la mayoría de los casos se caracterizaría por eitericia, acumulación de líquidos en piernas, lo que es el edema, o síntomas gastrointestinales como la asitis. Igualmente, la vacuna moderna representó el 23% de las vacunas inoculadas. Pfizer era el 65%, moderna el 23%, lo que en términos absolutos representaba 23 millones de dosis, 733.586. Los efectos registrados, 15.101 notificaciones y los efectos graves, 2.182. Con toda esta información, el Comité Europeo para Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia habría comunicado de que tomando en cuenta la información procedente de la literatura científica, los casos de hepatitis autoinmune notificados a nivel mundial y los datos adicionales que han proporcionado los titulares de autorización de comercialización, la evidencia disponible hasta el momento no apoyaría la existencia de una relación causal. Entre la administración de la vacuna Pfizer y Moderna con los casos de hepatitis autoinmune notificados. No obstante, es muy importante que el riesgo continuará bajo estrecho de vigilancia y se tomarán las medidas apropiadas en caso sea necesario. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también habría informado sobre la vacuna AstraZeneca y Johnson & Johnson, las cuales tendrían un uso marginal actualmente en España. Si bien es cierto, las dosis inoculadas representarían el 10% de la población vacunada en cuanto a AstraZeneca y solo un 2% en cuanto a Johnson & Johnson. Datos importantes a considerar. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, hasta el momento no existiría una relación causal entre vacunas y hepatitis autoinmune. Es muy importante que dentro de los efectos reportados tanto de la administración de la vacuna Pfizer como de la vacuna Moderna se han registrado casos severos en algunos casos de hepatitis autoinmune. Sin embargo, la relación causal vacuna y estos cuadros todavía no habría sido establecida. Un dato importante a tomar en cuenta que se habría emitido en el informe decimoquinto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es importante mencionar que prácticamente se habrían administrado en relación a la vacuna Pfizer que se habría administrado más de 65 millones de dosis y con respecto a la vacuna Moderna más de 23 millones de dosis. Datos importantes que indicarían que los casos de hepatitis autoinmune podrían estar asociados a otro factor que pudo ser desencadenado por la vacuna pero que sin embargo la vacuna no tendría un efecto directo sobre los cuadros registrados. Información importante que debemos tomar en cuenta. Las vacunas estarían ayudando a evitar cuadros severos y ya se estaría esperando las vacunas de segunda generación. No bajemos la guardia la pandemia no ha terminado tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación desde el 25 de mayo 2022 en donde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios habría emitido su informe decimoquinto en donde estaría específicamente respondiendo a la pregunta si los casos de hepatitis autoinmune en algunos casos registrados estarían relacionados con la vacuna. Se habrían administrado alrededor del 75% de las vacunas con Pfizer el 23% con la vacuna Moderna y sobre todo el 10% con la vacuna AstraZeneca y el 2% de la vacuna Johnson & Johnson. De las dosis administradas con la vacuna Pfizer que fueron alrededor de 65 millones se registraron 38.624 efectos de los cuales 7.325 eran graves dentro de ellos cuadros de hepatitis. En relación a la vacuna Moderna se habían administrado 23 millones de dosis y se registraron 15.000 efectos o notificaciones de efectos adversos de los cuales 2.182 fueron graves. Datos importantes a tomar en cuenta Es muy importante que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios habría dado una conclusión en donde no existiría una relación entre las vacunas y los cuadros de hepatitis autoinmune. Situación muy importante pero que también darían la recomendación de igualmente seguir vigilantes y poder evaluar qué es lo que pasaría en un futuro cercano. No bajemos la guardia de la pandemia no ha terminado tomemos en cuenta esta información. Bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en YouTube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51 996 831867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro Cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro COVID-19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo video saludos un próximo video CC por Antarctica Films Argentina